Bueno, entonces, retomando un poco el tema de la contaminación en la playa, la semana pasada se publicó una noticia de un aparente estudio de la Universidad de Cartagena que hablaba sobre contaminación en la Bahía. Ustedes, como entidad, no sé si el nombre de la doctora Patricia, tuvieron información por los notificados de ese estudio y piensan cierto que realmente es porque hay una preocupación nacional que se ha generado a partir de ese informe. Gracias por estar. Nosotros efectivamente, bueno, nos enteramos también por los medios porque en ningún momento el personal que estaba haciendo esta investigación pues estuvo en el campo y por prestarle a nosotros los estudios que nosotros queremos. Pero básicamente lo estuvieron porque este es un estudio bastante viejo, no es nuevo. Nos comunicamos con el docente y él nos identificamos con el documento precisamente solicitando el tema, el tema tiene el monitoreo de la calidad del aula, a la procuración e incluso a la Universidad de Cartagena. Pero lo que hemos identificado es que hubo también una presentación inadecuada de la noticia o de lo que dice el estudio, que dice que potencialmente, lo que es, ya que es distinto, en términos técnicos es distinto, no genera ningún daño a las especies ni a la salud humana. Pero realmente, ¿sí? Ese era un estudio de concentración de partículas de carbón en los tiempos cuando se estaba haciendo, cuando todavía era el ecosistema de barcasas. ¿Sí? Eso realmente ya no está en esas condiciones, pero no, todos los estudios que tienen que marcar, es que en ese portillo de carbón sí teníamos la aceptación a los derechos marinos, pero la concentración no era tal para los daños humanos, pero igual hay que quitarlo porque era un contaminante, el transporte en barca, que es un poco más amigable con el Medio Oriente, que no con los actores de mayor control. Lo cierto es que nosotros damos parte de la actividad frente al agua de las playas samáreas, de todas las playas. El mar es un sistema, pues, el más completo que tenemos, tiene una capacidad de ilusión muy alta, por eso aguanta todo este tipo de vertimientos. Entonces, tenemos que controlar, por supuesto, pero no se convierte ni potencialmente, o sea, ni efectivamente peligroso para la vida humana, ¿sí? Ni para los peces. No existe todavía realmente probado víctimas sobre esto, ¿sí? Y el mismo profesor nos decía, no, efectivamente la noticia no se presentó como debía ser, y todavía está subiendo la investigación. Nosotros vamos a seguir investigando con el FEMAR, los estudios de el FEMAR dicen, lo han dicho siempre, pues algunas veces nosotros desde la academia discutíamos con el FEMAR porque consideramos que sí que podía tener un mayor riesgo de carbón, pero ellos no compran que realmente no presentaba un riesgo de ese nivel de peligrosidad como se presentó en la noticia. Entonces, yo sí creo que tenemos que trabajar para que en los próximos días vamos a entregar los contrastes de todas las intensificaciones, de todas las modelaciones, ¿sí? que tenemos sobre el agua y las playas samarias. Es un conjunto con el FEMAR que hace poco en la mesa técnica presentó el estado de cada una de las playas. Usted dice que el estudio en que se usaron como fuente es viejo, ese estudio. ¿Qué fecha tiene ese estudio? Ese estudio se usó como fuente de 2012, ¿sí? en 2012. 2012. Ahora, nos preocupa un poco, sale de Cartagena en un momento donde estamos a borde del turismo, ¿sí? en Santa Marta. Nosotros, cada día, la ciudad, nuestra ciudad, está subiendo el indicador del turismo nacional e internacional. Lo que no pasa antes, porque antes, por supuesto, la visita permanente y el mapa turístico va a aparecer a Cartagena y no es otra parte. Para nosotros, por eso, se nos hace sospechoso que aparezca ahorita que ya es una nueva temporada, una temporada turística. Pero desde la autoridad ambiental, la parte de la tranquilidad, a las ciudadanías mayas, a los turistas y a todas las promotoras del turismo nacional e internacional que las carence, la carence, la carence, el afecto de Estado. Y, por supuesto, seguimos metiendo de todas las moderaciones científicas para poderse entregar a ustedes frente a la calidad de las ambas.